Hola, Peña, ¿cómo estáis? Soy Lu y estoy aquí en mi coche De verdad que esto es puramente improvisado Porque no me esperaba hacer algo así Y es más, tampoco sabéis mucho que... Bueno, ya sabéis vosotros que no sois mucho de grabarme en vídeo Entonces, bueno, para que sepáis ¿Qué hora es? A ver si lo veis bien Sí, son las 6 y 7 de la mañana Y estoy aquí en el parking de La Cañada Que voy a hacer una cosita, vamos a ver si me sale bien, ¿no? Y que, no sé, aquí por lo visto abren la Apple Store a las 8 de la mañana Así que creo que darán algo Así que si os venís conmigo... Bueno, pues la verdad que venir a La Cañada a esta hora al centro comercial es una locura Pero bueno, esta es la única puerta que está abierta Y estoy entrando Esta es la última Apple Store que me ha abierto en España Y por lo visto es la más grande Así que va a ser mi primera compra en esta Apple ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adelante! ¡Vamos familia! ¡Vaya madrugón! ¡Vaya madrugón! ¡Bienvenido! ¡Aquí! ¡Dios, nueve, ocho, siete, seis, trito, cuatro, tres, ocho! ¡Una! ¡Visto, haz un poco! ¡¿Visto?! ¡Visto, haz un poco! ¡Visto, haz un poco! ¡ מתamos un poco! ¡Vamos! ¡Vamos un poco! ¡H Hadi,izado! Wow, wow Como tú quieras, te lo vas a abrir tú, eh. Bueno, aquí está, aquí lo tengo en la bolsita y ya está. Se acabó el viaje, voy a disfrutarlo y ya os diré las impresiones, ¿vale? Un abrazo.